gracias por sus excelentes sintonía y fiel sintonía el siguiente invitado bueno miren este joven es que tiene de que hablar porque yo tengo un tiempecito dándole seguimiento de sabiel alberto alberto es presidente de la jrm en el municipio de santo domingo oeste y también es coordinador de campaña de la juventud del presidente luis abinader esto que recibirlo alberto bienvenido a nuestro programa noticias reales gracias por recibir nuestra invitación es decir la juventud que no te conoce te pueda conocer y conocer la calidad de humanidad que tiene alberto en nuestro municipio bueno hermano primeramente gracias a ti ese quien por invitarnos a su prestigioso programa y a los hermanos que están aquí de verdad que gracias y aquí disponible para que ustedes crean lo que le podamos servir durante este momento y alberto una pregunta tu público lo siempre lo ha dicho de juventud y algunos jóvenes no se involucra mucho la política te puede conocer se quiere te puede conocer saber por algunos de nuestros televidentes que siempre mayormente juventud quién es alberto no una breve biografía de usted hay alberto mato es un joven humilde que salió en el 2004 cuando uno los presidentes más malos que ha tenido este país para mí leonel fernández tomó el poder de san juan de la maguana el distrito municipal pedro corto en busca de un sueño a la ciudad de ser peloteros no fuimos peloteros por cosa de dios dios sabe para que no tiene a cada quien para que quiere que le sirvamos en ese momento no logramos la firma nos pusimos a trabajar pasamos mucho proceso en la vida lo cual no me avergüenzo fui cobrador de guagua en la 27 de febrero fui instalador de cable en una compañía que tiene emitido en art y todo eso fue experiencia que pude adquirir para llegar a lo que yo quiero llegar a lo que falta poner a dónde voy a llegar te veía en este transcurso de tiempo si la posición que estás ya ya más allá también porque en mi casa por ejemplo de niño han sido políticos cuando era la antigua casa el prd siempre los dirigentes de tanto el prd y el prm más escalante que ha tenido la provincia san juan ha sido mi familia y siempre hemos vivido también de la policía me acuerdo que 2004 yo tengo un primo que le llaman ángelo ramírez que vicepresidente nacional de la juventud a nosotros nos decían los políticos sin cédula porque nosotros llevábamos la carta porque antes tú sabes que el prd tenía los secretarios generales y para las reuniones lo invitaban le hacían su carta y él y yo la cargaban en un motorcito amarillo que teníamos en la casa y cuando venía el proceso nosotros llenábamos ese motor por la bandera está por lo por la goma y nos llamaban los políticos sin cédula así que siempre no me ha tenido interés lo que es la política y fuimos siempre un fiera potadora que el prm en algún momento iba a ser lo que hoy hoy yo tengo muchos amigos que mis amigos siguen siendo todos los mismos amigos de siempre siempre yo no he cambiado mi entorno ni mi amigo porque yo soy la persona que pienso y lo voy a decir aquí si dios me va a dar una posición para yo cambiar de la forma que yo soy que no me la dé porque yo quiero seguir siendo lo que ha sido siempre y siempre me encontré con una amiga le llaman orquídea el otro día y me dijo hermano usted fue una persona que siempre tuvo fe y siempre creyó que el prd iba a ser gobierno y mira dónde está el prm y lo que el prm alberto ya que estamos hablando materia que te lleva o cual fue tu entusiasmo a tu mente de la política no te lo acabo de decir yo vengo de una familia que de que en mi casa se habla de dos cosas desde niño de política y pelota cuando tú te dijiste que el presidente más malo fue el presidente más serio que ha pasado por el el territorio de este país sin duda ninguna sin duda ninguna sin duda ninguna y ahí están los hechos nadie ha podido ningún presidente ningún presidente del país tuvo el valor para enfrentar la crisis de lo que hizo hipólito devolverle su dinero a cada a cada persona que lo tenía ahí a que no presidente de la juventud del municipio santo domingo oeste cómo te ve los trabajos hoy en día de luis abinader en santo domingo este que está haciendo la juventud que está preparando la juventud el activismo el activismo lo veo que tiene cara está haciendo actividad de domino está haciendo actividad de san cocho mucho san cocho yo no he ido a uno todavía tenemos uno hoy esta noche cocina musicólico que está haciendo el coordinador de campaña de la juventud de luis abinader en santo bueno vamos a contestarte por partes tú me preguntas qué está haciendo el presidente en el municipio santo domingo oeste usted como presidente yo como presidente bueno mira de que nosotros tomamos la posición como presidente del municipio santo domingo oeste uno de los municipios más importantes de este país la juventud del prm en santo domingo oeste no funcionaba ahora yo te puedo decir que las 27 zonas que componen nuestro municipio hay presidente secretario general de organización y coordinación somos la juventud más potente que puede existir en cualquier municipio es tan así que en la dirección nacional de la jrm nosotros estamos en categoría de municipio no de provincia perdón no de municipio eso lleva también tú sabes que nosotros una población muy amplia somos grandes pero el trabajo como que hemos conllevado un conjunto de jóvenes juntos no alberto mato porque yo tenía que alberto no estoy hablando de mentira es un equipo de jóvenes como que no hemos desplazado por cada zona a llevar la esperanza de lo que ha hecho el presidente luis abinader para que los jóvenes sigamos en política como ustedes dijeron actualmente el comando de campaña del municipio santo domingo oeste dirigido por el ingeniero josé andúa no da no ha instruido llevar a sopao sancocho espagueti don plines por cada zona y tenemos municipio en una manera que lo que se habla ya el prm allá yo no veo la oposición y yo lo digo yo 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 nosotros la juventud santo domingo tenemos la capacidad para competir con la oposición nosotros como jóvenes que somos más que ellos al alberto una pregunta yo conozco de la jrm un joven brillante es un joven brillante tuve la oportunidad de compartir con él de verdad que un trato guau humano y él apoya mucho y lo veo mucho en la en santo domingo oeste se llama joaquín fernández habló un poquito de joaquín fernández sea el apoyo que le brinda joaquín fernández desde su posición en la jrm al municipio a los jóvenes del municipio de santo domingo oeste en este caso a la jrm ya mira tú sabes que al prm al gobierno lo han querido hasta atacar diga que es un partido un gobierno de pop y joaquín fernández la diferencia para demostrar al país que no es un gobierno ni un partido de pop y joaquín fernández un joven luchador que viene de vernal lomina y hoy día el secretario general a nivel nacional de la jrm una persona que siempre mantiene dándonos su apoyo en el municipio una persona valiosa en cada actividad de que que lo invitamos muerta y están así que hay municipios que se siente celoso porque siempre nos está apoyando y además joaquín fernández un joven que a su corte edad es su director de portuaria 25 años tiene joaquín es un gran paso que demuestra que el presidente luis abinader le da la oportunidad a los jóvenes claro verdad que hay muchos jóvenes ocupando cargo de vice cónsul conozco también un vice cónsul él se llama anderson sí sí conozco a anderson joven de independencia a ser vice cónsul entonces como dicen que está el gobierno de los pocos está el gobierno de la oportunidad de que le da la oportunidad a la juventud y por eso sin duda ninguna el 19 de febrero vamos a ganar con el 70% que estanzo se dice en la calle otra cosa que tú lo sabes el 70 salió de santo domingo oeste en una caminata que hicimos le pusimos rumbo al 70 y ahí fue que se pegó el 70 que era como los creadores del 70 por ciento y 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 necesitaría un ITLA allá y un Infotec grande para empezar a preparar a los jóvenes para que solamente no puedan trabajar en el sector público, sino en el sector privado. Esos jóvenes de escasos recursos de esos barrios puedan prepararse y esa empresa que tenemos mucho en el municipio allá, un convenio con la alcaldía y la institucionalidad del partido, hagamos solicitud de trabajo a cada de esos jóvenes que lo necesitan. Muy buena esa propuesta. Y no, hay que ponerle asunto a la juventud. Acá con el compañero Ezequiel, tuve la oportunidad de andar en el municipio y de verdad que Ezequiel veíamos por el escenario que nosotros decíamos, wow, hay que ponerle un poquito más de atención, de orientarlo, porque eso es lo que hace falta, es orientar a la juventud, que hay muchos que están desorientados, porque hay algunos, claro, que son brillantes, en barrio, esas cosas. Yo te voy a decir una cosa, que me siento con orgullo. Hay una niña llamada Patricia Núñez, con 19 años, y hoy dirige lo que es el primer voto del Partido de la Revolución del Moderno, y es coordinadora del primer voto junto a Ray Fidilan, otros jóvenes que vienen de allá abajo, de Ato Nuevo. Y hoy, yo te puedo decir que esos jóvenes en la 27 zona de nuestro municipio tienen una estructura de jóvenes que no les interesaba la política y la propuesta que ellos le han llevado, hoy son dirigentes que pueden aspirar a cualquier posición que ellos crean en su zona, porque se han interesado de la manera que nosotros hemos acogido a esto. Nosotros no solamente, no somos presidentes ni coordinadores, sino nos tratamos como familia. Y al final el aporte que nos da el presidente nacional de la juventud, y las oportunidades, y la oportunidad que da el presidente Luis Abinadel, todo el mundo ve que es la realidad, ni que el amigo aquí no lo quiera entender, pero no hay forma ninguna. Tú entras ahora mismo. Nosotros ahora mismo acabamos de hacer, de depositar hoy mismo, vía la Secretaría General de la provincia, nuestra amiga y hermana que es de nuestro municipio, Ecuador, que es Secretaria General Provincial. Acabamos de entregar mil CBA, de a quince personas, de jóvenes contactados, que se inscribieron por su propia voluntad, y que entienden que el PRM y el Luis Abinadel pueden seguir en el poder. Que asuma 15 mil nuevos jóvenes que no eran políticos, y van a votar por el presidente Luis Abinadel a partir del 19 de mayo, sin duda ninguna. Pero si ustedes tienen el 70%, como dicen, ¿por qué siguen inscribiendo tantos jóvenes, y tantas cosas, en tantas meninas? Pues ya, están ganados, no hagan mal, ¿no? Porque si ustedes tienen supuestamente el 70%, ya, pues y tantas compraderas de líderes, de gente de la posición, y inscribiendo más gente, y haciendo sancocho, y haciendo... Lo que pasa es que ya nosotros no estamos pensando tanto en el 24, estamos pensando en lo que viene hacia allá, y tenemos que seguir un partido fuerte, y potente como el que tenemos. Y nosotros... ¿De qué corriente usted es? ¿De Luis o de Dipólito? Luis Abinadel. Ok. Ah, pero hay dos corrientes. Claro, y dos corrientes. PRM hay un solo PRM. Dos. Dos PRM. ¿Cuál es el candidato del PRM? 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 ¿Y quién? Carolina, alcaldesa y secretaria general. En el 28. Es que estamos en el 24. Ya que tú hablaste, se me hace ya, y tú no vas a hacer más allá también, ¿eh? Son nueve candidatos. Pero está bien, Carolina, el 28, ¿qué más tú dijiste? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Dos PRM, o sea, ¿cuáles son? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que eso... Bueno, yo no sabía. Ahora es que yo me voy a entrar a eso. Lo que pasa... Ahora, yo lo que te puedo asegurar es una cosa. Ya que él lo ha nominado corriente, cualquiera de esas corrientes, le gana a cualquiera de ustedes. ¿De cuál corriente tú eres? ¿De la de Luis? Yo soy el Invertrán. Ok. Oh, viste, viste, que me llevo aquí. No, no, no. Llévate de mí. Anda conmigo. Anda conmigo. No, no, no. Al final somos... Pero un problema. Alberto, entonces, ¿cómo, después de estas elecciones para el 28, Alberto, tiene alguna aspiración? Eh, yo no te puedo decir que no tenga alguna aspiración, porque el tiempo va diciendo todo y lo que entiende. Hasta ahora la aspiración de nosotros son que el presidente gane con el 70% y que saquemos la mayoría de diputados como lo vamos a sacar en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y que el senador Antonio Tavera, un senador transparente, siga siendo senador de la provincia de Santo Domingo. Pero después, nadie sabe porque estamos en política. ¿Cuál es tu diputado? ¿El mío? Sí, ¿cuál es que tú estás apoyando? Los siete. ¿No tiene favoritismo? Los siete. ¿Cuáles salen para ti? Yo siempre... ¿Eh? ¿Cuáles salen para ti? Salen cinco. ¿Cuáles son los cinco? ¿Te lo digo? Dígilo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, esto está pulido. Está pulido, está pulido. Tú habla, tú habla. Tú habla. Bueno, señores, ustedes llevaban suave, Alberto. Yo no puedo mandar fuego porque he invitado. Ustedes están ahí para mandar fuego. Lo convencioso de una vez. ¿Qué es lo que tú tienes que convencer a la gente? Porque está abierta, que es un periodista... Frustrado. Frustrado está en asunto. Alberto, ¿qué tú piensas de esta protesta que está haciendo... Sobre el asunto de más presupuesto que quieren cobrar más? Yo les decía ahorita que ellos son malos porque duran dos años. Líder, pero... Con pandemia. Líder, pero no le ayudan. Cobrando esos sueltazos. Ya saben, bloqueo. Y faltando, y faltando, y faltando ya dos años que entró el área escolar. Ahora quieren que a los mente, o duran dos años cobrando. Líder, pero la pregunta... Ya abusado. Líder, la pregunta se le hizo a él. No, pero está bien. No, pero... Tú sabes... Tú sabes que independientemente de ese gremio, tú sabes quién lo dirige. Lo dirige un peleadita, carta a acabar. Y todo lo que él entienda que pueda hacer de ese lado para hacer que dar el mar al gobierno, lo vas a hacer. Pero eso no le va a salir. Porque el presidente Abinadel es un presidente de diálogo, y si él entiende que a la ADP y a los profesores en estos momentos se les debe de aumentar, se les va a aumentar. Ahora, yo lo que te digo es una cosa. Yo lo... Cada profesor lo que tiene que cumplir con su responsabilidad, y a las aulas, y hacerle la cosa bien, y aportar. Porque aquí, cada uno de esos profesores son padres, abuelos, tíos, hermanos. Y lo que deben aportar para que la educación siga creciendo, como dijo el presidente Abinadel, y como le dicen en la estadística, que en este gobierno la educación ha seguido creciendo. Alberto, ¿cuál es la fortaleza del presidente de Santa Domingo Vesta? Toda. No, no, no. La fortaleza que el presidente ha fortalecido. ¿Cuál es la obra de su importancia que ha hecho el presidente de Santa Domingo Vesta? ¿Cuál? No me despido. La carretera de la zona de expansión tenía 40 años que no se hacía. ¿O es mentira? No, 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 es mentira. No, ok, está bien. La cordillera. Te digas. La cordillera. Los apartamentos de Guajimía. Se están saneando toda la cañada de Santo Domingo Oeste. ¿Entiendes? Se hizo el apartamento de niños ahí en el hospital de... en el Marcelino. ¿Qué es lo que se hizo con Marcelino? Oh, pues ese... Martel, no, Martel, no, no. Exactamente. No existía. Exactamente. Lo dejó pago Danilo. Síganme diciendo. Pero no, que lo dejó pago. Lo dejó pago cuando recibimos el hospital con una de las deudas más grandes. El hospital que tenía más corrupción. Aquí en el Gran Santo Domingo era... ¿Cuál es la corrupción? Se lo comieron lo que estaba ahí el director de su antigua. De ahí se dirigía. De ahí de ese hospital se dirigía la campaña del PLD junto a la ONSA. Hacían diputados, hacían regidores, hacían de todo, mi hermano. ¿Pero cuál es la campaña? Pero ajá. Pero tú sabes que la fiscalía está en Las Palmas. Tú te diriges allá sin alguna queja con la deuda que hay del hospital. Eso lo dejó pago Danilo. Todo salió a su tiempo. Han hecho dos proyectos de vivienda allá en Hato Nuevo. ¿Pero cuáles? ¿Eh? ¿Pero cuáles? Dos proyectos de vivienda entregados al gobierno. Ellos eran 400 millones a Andújar y nada más hizo una carretera para hacer el contene. El depósito del presidente. 400 millones. Si nos vamos a eso, si nos vamos a eso, para mí, para mí, para mí, para mí. Andújar ha sido uno de los mejores alcaldes junto a Francisco Peña que ha pasado en el municipio. ¿Quién? Andújar. Andújar se echó al hombre, no ve, pero se echó al hombre la purga. El PRM ha vivido todo el tiempo en el municipio por Jean-Clau. ¿Me desmiento, pero? Por Jean-Clau. Jean-Clau se tiró el PRM encima de cero. ¿Pero qué es Jean-Clau? Jean-Clau tiene que ser un presidente de Perreo. Pero ¿quién es Jean-Clau? Jean-Clau, señoras. Jean-Clau, Jean-Clau, un dirigente importante del partido. Pero tú no puedes decir eso. El partido en Santo Domingo esto tiene demasiado dirigente valioso. Y entre ellos está Jean-Clau y está su esposa que es diputada. ¡Las teotras y roja lobo! Y está su esposa que es diputada. Igualmente que no. Tú vas a decir... Él agarró y dice, oye, oye, ¿qué dices? Lente, señores, vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y bebemos un rato, señores. Vamos a la pausa comercial. ¡Vámonos a pasar conmigo! ¡Vámonos a pasar conmigo! ¿Cuándo Luis Abel gane nuevamente? Bueno, yo primeramente quiero mencionar el nombre de un compañero valioso que me acompaña, mi amigo y hermano. Ese es Rubio. Es Rubio. Y yo lo voy a anunciar. Ponte por acá, Rubio. Rubio, ven para que te vean. Yo lo voy a anunciar, sin duda ninguna. Escuchen y grávenlo aquí. Será el próximo presidente de la zona C institucional del partido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no colones por la juventud! No, institucional del partido. Ah, del partido. Felicidades. Del partido. Rubio será el próximo presidente. No, lo vamos a traer cuando sea presidente, líder. Rubio es un buen amigo, siempre un colaborador de nosotros, amigos y hermanos. Yo espero que me tengan cuenta a mí también. bueno, el presidente lo que tiene que continuar con las buenas obras que le ha llevado al gobierno y él anunció que viene el teleférico que va a ser al 12 para allá ya ahorita inaugura el metro que pasa por nuestro municipio el presidente es un hombre sabio y sabe que el municipio de nosotros necesita mucho de él porque es un municipio pobre y es lo que ha hecho colaborar mientras ha sido presidente y que seguirá siendo presidente lo va a seguir haciendo bien, Alberto la juventud siempre tiene programa de educar se está implementando la juventud de Santo Domingo Oeste se está implementando esos talleres eso es lo importante a su militancia de jóvenes claro, yo soy una persona que junto a un grupo de jóvenes este año, el año pasado viajamos dos veces viajamos a Colombia y a Panamá por la dirección nacional que nos mandó a prepararnos más y igualmente tenemos muchos jóvenes entre ellos estoy haciendo diplomado los domingos para prepararnos porque solamente no queremos ser políticos por hacerlo nosotros la juventud de Santo Domingo Oeste estamos preparados para dirigir cualquier institución para dirigir el partido dirigir lo que tengamos que dirigir gracias al presidente nacional Carlos Valdés que es un joven igual que Joaquín Fernández que viene de un barrio que viene de Jaina y hoy día el presidente nacional de la Junta por eso le sigo diciendo que el PRM no es un partido de popi ni un gobierno de popi como dice es un partido que le da la oportunidad a los que venimos de abajo a las personas que no tenemos apellido pero es porque le dicen lo atacan mucho al partido revolucionario moderno que es un partido de popi lo que pasa cuando tú no tienes argumento para otra cosa tienes que buscar una forma a ver lo que tú haces ellos no tienen ningún argumento porque ellos estuvieron ahí y no hicieron nada y no hicieron nada y por eso no van a hacer nada y por eso afuera están y afuera se van a quedar bueno, no sabía ¿qué usted dice? afuera están y afuera se quedan afuera se quedan eso no hay forma eso va a casa ni vuelven ni van como dice el presidente mi amigo y hermano mi amigo y hermano mi amigo y hermano yo le voy a dar yo junto a ustedes ¿no es verdad? hasta el sábado para que nosotros lo juramentemos junto a nosotros porque es un hombre bueno en mi caso no es diputada en mi caso no es diputada no tengo gobernador ah, por eso es que él me está criticando y diciendo que qué se hacía ah, tú sabes que de ahí tú sabes que de ahí tú sabes que de ahí era que se dirigía se dirigía todo en el municipio y la cosa se dirigía lo que implementó el director para que Daniel lo hiciera se van a quedar afuera ahora se van a quedar afuera ¿nos quedamos afuera? tenemos regidor tenemos regidor con 1.400 1.300 votos pero Elías Valle fue diputado con 1.900 problema entonces, oiga 6 votos como quieras ¿cuántos votos tú tienes? ¿cuántos votos tú tienes? ¿por qué tú no pierdes tú? permítame no pire porque no quise pirar no porque tú y el candidato que llevé fue el segundo más votado ¿a quién? hacía el día con menos recursos que todo el mundo y sacó 7.036 votos hacía el día ¿y el carle pensado? no, está bien pero fue un candidato no, mentira aguanta fue un candidato que lo sabe se quiere lo sabe todo el mundo fue un experimento de laboratorio eso fue mío eso fue un candidato mío que lo saqué yo cuando yo gané la presidencia de la juventud no, no, no aguántalo 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 cuando yo cuando yo acabo de ganar la presidencia de la juventud mi hermano me dijeron a pirar regidor y yo dije los equipos no prosperan si una gente quiere a pirar todo yo le dije hacía el día usted va a regidor es claro y tuvimos el apoyo de una de una inflamante y funcionaria que le llaman el Carles Benzán que apoya la juventud le llaman la madrina de la juventud y con eso un conjunto entre todos logramos sacar siete mil treinta y seis votos si usted nosotros sin recursos sin recursos mi hermano sin recursos si usted no tiene el día de cinco millones pues usted pierde ahora nosotros lo gastamos mi hermano y lo digo públicamente y lo digo públicamente gastamos un millón doscientos ese día y sacamos siete mil treinta y seis votos un millón doscientos no hermano trabajo prepárense ustedes prepárense ustedes para que sean diputados que están afuera ya 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 ¡Suscríbete!